¡Eso! Elena Deysi Yanet y Jaime Ramos Para Mari Rosita Ramos ¡En la linda tierra de Guàndamérica! De lo que pasamos mi amor, yo no me puedo olvidar De lo que pasamos mi amor, yo no me puedo olvidar Con caricias y abrazón, tu boquita llegué a besar Con caricias y abrazón, tu boquita llegué a besar Con regla tú eres mi amor, sin ti no puedo estar Con regla tú eres mi amor, sin ti no puedo estar Quiero llevarte conmigo hasta la eternidad Quiero llevarte conmigo hasta la eternidad Para el internacional, Marcelo Rojas Y su esposa, Alicia Yay Y para su querida hija, Anima Rojas Dame tu mano a colegiala, caminemos juntitos Dame tu mano a colegiala, caminemos juntitos Dame tu mano a colegiala, caminemos juntitos Por el jardín de amores, tú y yo mi amordito Por el jardín de amores, tú y yo mi amordito Y en la nochecita sueño a tu ladrito Vaya donde vaya, te llevo conmigo Chiquita bonita, mi colegialita Eres el encanto de toda mi vida Y en la nochecita sueño a tu ladrito Vaya donde vaya, te llevo conmigo Chiquita bonita, mi colegialita Eres el encanto de toda mi vida ¡Eso! ¡Vacínate, vacínate, 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 vacínate! ¡Eres Jonel Tordés! ¡Rudio Arbueno Carranza por Cajamérica! ¡Ripo y sabor! En la nochecita sueño a tu ladrito Vaya donde vaya, te llevo conmigo Chiquita bonita, mi colegialita Eres el encanto de toda mi vida En la nochecita sueño a tu ladrito Vaya donde vaya, te llevo conmigo Chiquita bonita, mi colegialita Eres el encanto de toda mi vida ¡Elsa, Venecina, 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 Venecina! ¡Y el San Alair! ¡Yarys Carly Cortés Vigo!